Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la reducción en un 50% del IVA en la frontera podría favorecer los flujos migratorios, así como atraer nuevas inversiones al país mexicano. Audio, Germán Palafox Moyers, economista de la Universidad de Sonora, dijo que esta propuesta del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, daría beneficios al país, al ser una iniciativa totalmente viable. Dijo que con la disminución del IVA a un 8%, la inversión productiva llegaría a México, pues la baja en el valor agregado generaría más interés hacia nuestro país. A medida que disminuyes el impuesto, atraes más inversiones. Y las inversiones son claves en la frontera para tener el flujo migratorio, normalmente la gente que migra es porque no tiene empleos o salarios adecuados, señaló. Estabilidad Palafox Moyers agregó que además se generaría una estabilidad económica y no una distorsión de precios de productos. Como punto desfavorable, señaló que al disminuir el impuesto los ingresos por este concepto también se reducirían. Sin embargo, el impacto de esta desventaja se vería minorizado gracias a la posible llegada de los nuevos inversionistas. EXPAG FRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta